Desafortunadamente también tenemos que anunciar que... El nuevo patrocinador. No, que la... El nuevo patrocinador, sí. Es que no me dejaste hablar, ma, pero es que hoy vengo de fechar un acuerdo. Acabo de tener una reunión de negocios con... Con la ranita. Ma, por favor. Una reunión de negocios. No, este, que ya no va el programa de toros. Ya nos informaron de la... La Big O dijo que... Que no, que la verdad que... Que siempre y no. No vamos a hacer un programa de toros. Entonces, ya todo eso se fue al caño. ¿Verdad? Es que nos tienen desde el año pasado... Esperando a ver qué pasa. Yo lo vi venir. En el momento en el que rechazaron a Mauricio Hoffman para el Chinamo. Sí. Yo dije, ah, estos más no tienen plata para pagar, guapos. Si ya dejaron a Hoffman fuera, eso es de que ya están buscando ahí... Como mantener ahí un nivel, un toquecito más feillo del elenco. Madre, pagaron un poco de plata para buscar improvisados, madre. Sí, pero es que... Para toreros improvisados, madre. Pero eso no es de Big O. Eso es este, la... La municipalidad de... La municipalidad de San José. De San José. Con fondos que todos sabemos que posiblemente no sean como muy, muy legales. Madre, ¿cómo se hace un casting de improvisados, madre? O sea, ¿cómo hace usted valer esa plata, huevón? O sea, porque... Madre, a mí me dan... Madre, no sé, a mí me dan cien mil cañas, madre. Y yo le hago un buen casting de improvisados, así rápidamente, ¿verdad? Es un brete que toma un par de días, nada más. Es como usted, 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 usted... No. ¿Usted está borracho? No, no, usted no. Usted, usted... No, 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 no. No se trata solo de eso. Esas van a ser las rockstar y las figuras de la televisión nacional. ¿Te parecen, madre? Claro, usted los tiene que... Y otra cosa, otra cosa, antes de que sigas, porque me tengo que sacar esto del pecho. En la Roma Antigua, ¿vos crees que le dijeran a los romanos que tiraban a los leones cristianos improvisados? Tal vez. Porque eso también hubiera estado interesante ver cómo era la transmisión de las corridas de leones en la Roma Antigua. Las corridas de leones. Sí, qué tipo de... Con victorios. Exactamente. Los, digamos, los narradores de las corridas de leones, qué hacía, como, o sea, qué personajes tenían, por ejemplo. Si tenían este, desde ese tiempo, tenían este arquetípico campesino, Madre... No, interpretaban el estereotipo del judío. Sí, o sea, en lugar del estereotipo del campesino era el del judío. El del judío. Sí, 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 entonces ahí lo ponían con sus trencitas y lo ponían a bailar el Javan Aquila, ¿no? Javan Aquila, javan Aquila, javan Aquila, javan Aquila, javan Aquila, javan Aquila... Y en lugar del... Alto ahí, cuidado semea, alto ahí, cuidado semea, alto ahí... Y el que cuenta chistes de antes de Cristo, ¿qué figura crees que fuera? Nunca falta el estereotipo del amanerado, aunque en Roma era muy común. Exactamente. De hecho, en Roma no hubiera sido, ¿verdad? O sea, Víctor... Victorius. 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 Carvajalis. Victorius Carvajalis. Hubiera sido un macho tóxico. Hubiera sido cualquier madre por ahí, que anda por ahí. De hecho, habría sido un macho, porque los romanos no se caracterizaban por ser así como unos machazos alfa, ¿verdad? Dicen, yo creo que sería como burlarse a los cristianos. Puro cristiano. A vos te hubiera gustado estar en esas épocas. Además de las togas. Las togas. Madre, no creo que a mí me hubiera gustado usar una toga. Creo que en algún momento me tuve que poner una como para un disfrazo o algo. Y qué mierda más incómoda, Madre. ¿Por qué? Por Madre. Una camisa tiene mangas, Madre. Esa toga tiene... Es un paño, Madre, encima de uno. Uno siente que se le va a caer en cualquier momento. Se la tiene que estar acomodando. ¿Es el encanto? No jodas, güey. Y si yo fuera a hacer un casting de improvisados, yo les meto todo el drama. Primero que nada, quiero, así de una vez, yo aquí sentado, el man en el sillón, le digo de una vez, por favor, quiero ver cómo hace usted si lo enviste el toro. Porque quiero ver cómo se ve en cámara. Cómo lo enviste el toro. Si sale vivo y puede hablar, quiero ver cómo emitiría sus primeras declaraciones a la prensa para informarle a su familia que está bien. Eso está muy bien. Cómo le da gracias a papá Dios. Muy bien. Cómo le da gracias a la negrita por el espacio y por haberle dado la fuerza para estar hoy aquí. Bla, bla, bla. Cómo tira su historia de tristeza y de sueño de Navidad. Sí, es verdad. Porque, recordá que va a ser en Teletica. Y si hay algo que Teletica hace a la perfección, es el porno de la desgracia. No, que es eso en donde ponen la música de piano y el drama. Y perdimos nuestra casa el año pasado, ¿verdad? Lloven con una casita. Hacen todo ese drama para que la gente sufra viendo, por morbo, viendo tele. Sí, es cierto. Yo metería ese drama en los improvisados. Totalmente. Oiga, y es que con el presupuesto que les dieron, ¿se puede hacer eso? ¡Claro! ¿Por qué no nos contratan a nosotros, güey? Es más, les inventamos la historia. Puede ser un borracho ahí de Upala, pero decimos que es un campesino ahí que perdió todo en el último huracán. Tendríamos que castear buenos actores para que sean creíbles. Cualquier actor actual necesita hambre. Iba a ser creíble. Ahí llega cualquiera. Metemos a todos ahí. Ustedes saben, la gente viendo el torero improvisado diciendo, Yo soy de Upala y perdí todas mis cosas y quiero que la gente me, en un incendio, y quiero que la gente me apoye aquí. Por eso vine aquí a Torear. Por eso vine aquí a Torear, Torear. ¿A Torear? Y uno dice, ese más no es Gustavo Rojas, madre. Y luego sale en los comerciales, ya volvemos, en un corte, en el mismo comercial de una ferretería es el mismo, madre. Otro actor saso, madre, haciendo improvisado, madre. O el que salía con pañales. Con uno de los maes vestido de payaso, madre. Y el mae con ese, el mae así como con esa, con ese porte de actor saso, madre. Hablando de su historia, de cómo se hizo payaso torero. Y uno, madre, ese mae no es Leonardo Perucci. Sí, sí. Y uno viendo a Leonardo Perucci, madre, y a Gustavo Rojas, madre, corriendo ahí en el redondel, weón. Y Leonardo Perucci antes estaba en las corridas, antes estaba, era parte de los presentadores. Sí, pero Leonardo Perucci solo tenía una cosa para, para, solo una línea para, para las corridas. Creo que ya hemos hablado de eso, que era el, ¡ay! Le decía, ¡ay, la censura! No, no, ahí, ahí, ahí por el pichazo que se está llevando un mae con el toro. No, yo me acuerdo que le decía la censura a, cuando estuvieron, madre, Gorgojo y Porciónzón, Ah, sí, ese. Que coma mierda a todo mundo, pero eso fue televisión de calidad, mae. Los dos fines de año, los dos fines de año más buenos que ha habido en De Toros, en Zapote, fue cuando estuvieron juntos Gorgojo y Porciónzón. Mae, mae, es que los maes se pasaban de la raya constantemente, mae. Sí, sí, de hecho, era Leonardo. Se pasaban de la raya constantemente, mae, esos maes los quitaron solo un año estuvieron, mae. Y se los volaron porque, mae, era, mae, era, eran, o sea, los maes no se medían. Yo recuerdo la última participación de Gorgojo en el Chinamo, años después, y Gorgojo llega con llamarada, con un público que claramente no es el de él. Era curioso porque dos horas antes habían estado cantando en el especial de música de plancha con Vanessa González y las canciones eran de desamor, con doble sentido, sobre coger y sobre mil varas, ¿verdad? Pero de repente llega Gorgojo y es muy pasado. Ah, coma mierda. Entonces, yo veía entre el público y la gente así como, sí, ¿verdad? Como, ay, no, qué feo. Habló, habló de los cartagineses y habló de los católicos. Ay, no, verdad. Creo que Gorgojo ya en ese entonces ya bastante fregado de salud, bastante lento. Y era como, ajá, ajá, estoy más nervioso que monaguillo en casa curada. Entonces, empezó a tirar varas medio pasadas. ¿Qué, qué, qué? En teletica, mae. Que no había, exacto. Madre, yo lo que pagaría, mae, es por un tape de la cara de la Big O, mae, cuando escucha eso, mae. No, y el cierre fue cuando ya el mae se iba a ir y dice, bueno, ya, eso fue, gente, muchas gracias. Eso fue Gorgojo y llamará. Última vez que nos invitan a esta mierda. No, güey. Dijo, última vez que nos invitan a esta mierda. Qué bueno. Fin, fin. Nunca más Gorgojo en teletica. Murió como cuatro, cinco años después, ¿verdad? Tal vez menos, porque, sí, pero, pero, pero eso de la muerte, la muerte de Gorgojo en el dos mil trece, catorce. Sí. Creo que por ahí murió, en el dos mil trece, catorce. No sé, vos sos el que le tenía más la pista. Yo tengo una foto legendaria con Gorgojo, ¿verdad? O sea, yo tengo esa foto en la que estamos. Siempre cuando, mae, nosotros, siempre cuando, cuando llegan las navidades, mae, ya, ya, la paja nocturna, mae, si, si, no es una media infecta que, que anuncia la navidad, sino es... ¡Uy, se me olvidó! Si no, si no, ay, hijo de puta. Ahí está, ahí está, ahí está. Si no, si no que es una conversación acerca de Gorgojo, mae. Sí. En vez del hijo de Dios, mae, es, es el hijo de... El, el, el hijo de San Ramón. No, perdón, el hijo de, de, de... ¡Sagrada familia! Sagrada, sagrada familia. Sí, eso es lo que anuncian las navidades. El hijo de la sagrada familia. Para nosotros, mae, hablar de Gorgojo. Para algunos la sagrada familia es Jesús, este, María y José. Dice que, sí. Acá, sagrada familia es básicamente el pueblo de Gorgojo. Jean-Pierre dice, cuando narró la tragedia de Limón, ¿quién Gorgojo? No, es que eso es en referencia a Leonardo Perucci. La tragedia de Limón está hablando de, supongo que, el terremoto. No, el torero. ¡Ah, Limón el torero! El, el, el infame torero improvisado que fue embestido por el toro. Ese video no lo encuentro. No. No hay manera de encontrar el hijo de... Porque ya tenés un año de que no lo ibas a pasar, ¿verdad? Un año de que... De que lo estás buscando. Logré encontrar enredados la confusión en streaming para poderla ver. No la pasaron, sí. Alguien tiene que tener la embestida de Limón. Es que se nos va, se nos va haciendo la... Los seguidores se vuelven cada, o sea, como hay más, entonces cada vez hay más posibilidades de que alguien tenga esa, esa... Y los seguidores del año pasado, pues no, no recuerdan la historia de Limón. Por eso la repetimos siempre. De hecho, Jean-Pierre, yo creo que lo que está... Es justamente, o sea, él sabe de eso porque nos escuchó el año pasado. De lo contrario, no sabía. No hay manera. He buscado en todo lado, en la base de datos de Teletica, en la base de datos de Repretel, pero creo que en ese entonces Repretel no existía. Todavía era Canal 6, Telecentro Canal 6. Y no hay manera de encontrar la famosa embestida que duró... Bueno, según dicen, fueron como 4 o 5 minutos eternos, que parecían 4 horas, del toro levantando a Limón para arriba y para abajo, y Limón caía y lo volvía a levantar. Y cuando ya el toro se iba, se devolvía y lo volvía a embestir al mae. Quedó medio Limón tirado en la arena. Y todo lo que sabemos es... Y apenas para margaritas. Es el pobre Leonardo Perucci tratando de narrar esa tragedia. Que perfectamente puede ser un mae muerto que está ahí muriendo, y el mae está tratando de hacer... Y bueno, seguimos aquí en los toros de Teletico, bueno, con el acento chileno, y empezaba y embestía en el mae y... ¡Ay! Y bueno, ya el toro ya se está yendo. ¡Ay! ¡Ay! Eso era lo que más recuerdo de Perucci. ¡Ay! ¿Cómo hace uno para pasar, mae, de una pieza cómica, mae, a que alguien lo agarre el toro, mae, y no vacilar al respecto, mae? Y saber qué tanto vacilo y qué tanto no. Exactamente, porque digamos, si uno, porque si, digamos, lo agarra feo, pero no le pasa nada, y uno no hizo un chiste ahí cuando se le ocurrió, ya perdió el momento. Sí, el caso perfecto es el del toro que le arrancó los pantalones al torero, y el mae salió culo pelado, bajándose la camiseta lo más que podía para taparse. Es correcto. Que le arrancó también los calzoncillos. O sea, lo dejó con las pelotas al viento. Sí. En el redondel de Zapote. Eso sí es perfecto para todos los chistes del universo. Ahora, le hubieran metido un cacho por el culo. Sí, ahí sí no. Ya hay un límite que no se puede pasar y que ahora ya tenemos que preocuparnos con la salud del pobre. Es difícil hacer comedia en los toros, mae, porque de hecho uno tiene que, por ejemplo, si pasa esa situación, uno tiene que estar muy atento, mae, fijándose muy bien si el mae todavía tiene los dos huevos, si no le arrancaron uno, ma, para poder hacer el chiste. O sea, si uno dice, maen, ahí no veo sangre, no veo sangre, voy. Yo por eso no participaría en los toros, porque sería como esa delgada línea que separa del entretenimiento familiar de los sangrientos y no sabría qué hacer, ¿verdad? O sea, luego, por pura vara, tiro un chiste, y un segundo después ocurre la masacre más emblemática de la historia de los toros, que el toro se brinca a la gradería, va a parar al público y embiste a una mujer embarazada. No, una cosa así ya súper grave. Y yo estaba narrando algo cómico en ese momento. ¿Qué fue? Yo no podría, ma. Sí, pero la gente no se va a acordar de lo que usted estaba diciendo, ma. Claro que sí. ¿Se va a acordar, digamos, la paja nocturna del futuro? Sí. Eso sí, eso sí no se va a acordar. Pero el resto de la gente no, ma. Sí, pero yo no podría. El trauma está por encima del chiste que usted haya dicho o no haya dicho antes. Sí, pero es que las cosas son distintas en los noventas a como son ahora. Ahora tenés internet. Va a ocurrir la tragedia. Estoy seguro que dos meses, tres meses después, va a salir el observador, CR, hoy, elpaís, punto CR, esos hijueputas oportunistas buscando traerse abajo a alguien y van a tirar, efectivamente, esto es lo que este comediante está diciendo durante la tragedia de la mujer embarazada embestida por el toro. De fijo y aíslan el audio y lo tienen listo para tirar y luego la foto de uno y escogen la foto más fea posible. ¿Vos sabes la historia? Escogen la foto más fea posible del ma. Para publicarla en redes. No, 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 no. Qué mal nacidos. Ma. Tampoco les costó mucho, ¿verdad? Con la foto más fea mía. También. Sí, o sea, no es como de qué puta. Se me fueron tres horas, ¿verdad? Exactamente. Buscando. Ma, se tomó unos tres minutos, mía, hijo. Esta es. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Lo que sí sé es que tenemos una nueva generación de jóvenes que están enviando consultas de índole sexual que claramente boomers no pueden responder pero que es hora de responder. Ah. En Cartas a la Paja. Cartas a la Paja. Sí. En una canción que cada vez Ya no está respondiendo. Nos copian más. Recientemente un mensaje de Radio Columbia estaba compartiendo esta canción, ¿verdad? Resulta que el Banco Central de Costa Rica Nos copia. En una campaña para promover fraudes con Sin Pmóvil que está ocurriendo mucho están utilizando esta canción. Para promover más bien como para prevenir, ¿no? Ah, perdón para promover cuidarse de fraudes. Ah. Perdón, dije prevenir, sí. Promover, perdón. Eh, prevenir. Prevenir fraudes con Sin Pmóvil con esta canción. No me diga. Está circulando en redes sociales y todo. Y vos sabes Y me molesta porque como acá se cobra por Sin Pmóvil. Por eso nos mandó el correo el ma de la marimba que grabó la canción que que es la puta que que es la vara que no sé qué que nosotros somos unos... El ma escribió para reclamar Que esa canción no la escriba a nosotros sin toda la vara. Él cree que se la vendimos a el Banco Central. Qué hijo de puta, ma de. Y le dijiste ya le dijiste que no. No, le dije que no. Yo estaba puteado con el ma de por haber sido tan prostituta de venderse al Banco Central. ¿Vos crees que él... Solo porque le estaban pagando. Él se la vendió y después nos mandó el correo hiriente de que esa marimba yo se la hiciera a usted. Para mí es una... Es una treta. Es una... Sí, es la hablada del ma de para quitarse responsabilidad mientras cobra sabroso con el Banco Central. Y la carta entonces es de índole sexual y lo que vos decís es que vos crees que la extra no está recibiendo cartas de ese tipo y entonces no las están enviando a nosotros. porque hay que aceptar que ese tipo de cartas estaban en el... En la columna de... ¿Qué era? ¿El Doctor Corazón? ¿El Doctor Corazón? No, pero Doctor Corazón no tiene absolutamente nada que envidiarle. O más bien, esta carta no tiene nada que envidiarle a lo más nocivo del Doctor Corazón. ¡Wow! Ahora, por la crisis de contenedores no hay papel para la extra. Imagínate. O sea, qué tragedia. No hay papel para diario extra. Eso es una cosa que uno dice de puta madre. yo sacrifico papel higiénico con tal de que haya papel para que la extra exista. Madre. Sí. Usted, no diga nada de papel higiénico porque usted perdió cualquier... Toda la credibilidad en lo concerniente a papel higiénico desde el año pasado cuando rifó un rollo papel higiénico y al final no lo entregó, madre. Perdóneme, pero esa rifa la gané yo. Que fue distinto. Así de sencillo, güey. La gente recuerda, madre. Uy, ¿qué recuerdan? Que durante la crisis de papel higiénico del año pasado... Yo soy completamente inocente y mi abogado Federico Campos va a estar a cargo mío. ¿Vos sabes quién es el abogado de Johnny Araya? ¿Quién es el abogado? Federico Campos. Federico Campos. El arrimador. El arrimador. El mismo que se la arrimó a Juan Diego Castro es el abogado defensor de Johnny Araya en el caso Diamante. Madre. Yo no sé. Hay un pico de botella de abogados en la corte. Hay uno que vive ahí. Yo siento que Juan Diego Castro y Federico Campos viven ahí. Viven ahí. Y agarran todos los casos. Están ahí. Porque son los únicos que aparecen. Están ahí en la puerta, madre. Esperando a que caigan los cachitos. Le agarro el caso. Yo le agarro el caso. Y yo le arrimo. Ja, ja, ja. ¿Entienden? Porque es Federico Campos y arrima. Uh. En fin. Bueno, vamos a una carta enviada por Iv... 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 Sí, ese es el nombre que nos puso. Ni siquiera nos puso que anónima. Nada más puso Iv... 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 ¿Verdad? Les vengo a contribuir con una cita de más diversidad ya que tras el último episodio en el que fueron muy inclusives inclusives. Ahí ya empezamos mal. Con la comunidad LGTBQ+. Hablando de roce de pene con las nalgas de Juan Diego Castro. Ah. Permítame hacer la aclaración. Hablar de que Federico Campos le rocía el pene con las nalgas a Juan Diego Castro supuestamente eso no es inclusividad LGTBQ+. Perdóneme. Eso es acosar a Juan Diego Castro. Sí, sí, sí. No tiene que ver. Es acoso. Sí, sí, sí. Es acoso más bien. Y la primera atracción lésbica de esa chica... Ah, no, eso sí. Tuvo que ver. La primera atracción lésbica de esa chica eso... Eso sí, sí va. Sí va. De hecho, esta carta más bien me parece que esta carta ocurre por esa otra carta anterior. En fin, dice tal vez al pedirles un consejo puedan sacar algo de contenido o basuriarme. O las dos. Sí, una no es excluyente de la otra, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir que me recomiendan para encontrar a dos chicos jóvenes, apuestos, interesantes, además, lo más importante, bisexuales, dispuestos a hacer un trío con una chica que los quiere dominar y hacerles pegging. Me siento como un Santa Claus porno que me están pidiendo la carta de Navidad y dice quiero dos chicos jóvenes, apuestos interesantes, bisexuales, y uno pidiéndole eso a los enanos. A ver, busquen eso. ¿Quiere así? Ahí en el polo sur. A norte, perdón, norte. ¿Qué putas? ¿Qué fue lo que dijiste para hacerles qué? Pegging. ¿Qué putas es eso? Vamos a seguir leyendo, a ver si explica. Ok. Les pregunto esto ya que al decirle Pegging a mucho mae sale corriendo. Bueno, nosotros no sabemos entonces todavía no salgo corriendo. Bueno, pero ya sé qué hacer cuando me lo ofrezca. Ajá, ajá, sí, sí. ¿Será temen a una mujer que sabe lo que quiere? ¿Será temen a una mujer que sabe lo que quiere? no, 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 no. Yo temo a que más bien sepa qué quiere o más bien yo temo que no sé qué quiere. Yo temo a que ella sabe lo que quiere pero yo no sé qué es eso. Yo no sé, entonces luego luego me entero qué es y ya no quiero. Eso es a lo que le tienen miedo. Sí. Ajá, ajá. ¿O qué? ¿Le tienen miedo a que les guste la estimulación prostática? ¡Ah! Y ya se les etiqueta de gay. ¡Ah! 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 Mira, acaba de responder Jean-Pierre Corrió, Juan Pablo Corrió. Ajá. Juan Pablo Corrió pone, vamos a ver si lo podemos poner aquí para que lo lea la gente que está viendo en el chat directamente. Dice Juan Pablo Corrió. Obviamente solo aplica para la versión en video. En YouTube. Pero igual como en audio están oyendo pues se los leemos, ¿verdad? Dice. El término pegging se refiere a la práctica sexual en la que una mujer penetra analmente a un hombre en... ¿Sabe qué sería vacilón? Que lo lea Ignacio Santos. Sí, dale. Pero mal leído como lo leería si se le pone mal en el teleprompter Jason. Jason es como se llama. Sí. Sí, 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 sí. El término pegging se refiere a la práctica sexual en la que una mujer anal... penetra analmente y luego se queda trabado a un hombre empleando una prótesis que usualmente va sujeta en el pubis por medio de un arnés de cintura. Bastante específico es eso. Muchas gracias Juan Pablo Corrió por la información. Don Nacho. Digo, Don Normal. Don Normal, no, Normal. No, ese sí es Nacho porque es tal como lo dice él. Este, a ver, a ver, eh, qué específico, ¿no? Sí. Qué específico porque, porque, digamos, alguien que le hace pegging a otro, alguien que le hace pegging a un mae o alguien que le gusta hacer pegging tiene que tener, digamos, bastante convicción al respecto porque tiene que comprar un arnés con una prótesis de diversos tamaños porque, digamos, no es como que le vas a meter cualquier cosa a cualquiera. Hay que comprar gear. Exactamente. Sí, sí, sí. O a menos que sean modulares, esas prótesis de arnés. No sé, no estoy al tanto. Los arneses, o sea, es tomarse toda una cosa y debe ser difícil, debe ser problemático efectivamente encontrar un par de, ¿qué es lo que pidió? Un par de hombres heterosexuales, no, bisexuales. Parece la canción todo lo que quiero para Navidad. Sí, sí, sí. Son dos bisexuales, los quiero, de verdad. Parecía Pánfilo. Pánfila. Vamos a ponerle a, ¿cómo es que se llama? Pánfila. Se llama Pánfila. Sí. Lo más importante, dice, dos chicos jóvenes a puestos interesantes. Ya, 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 ya está como, ya, ya se le fue mucho para arriba a la meta a la muchacha, ¿verdad? No, 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 vamos, vamos, o sea, yo creo que sí lo, sí puede conseguir, a ver, puede conseguir dos chicos jóvenes, hay mucho chico joven bisexual que quiere experimentar y de hecho los bíceps, los jóvenes bisexuales. O tal vez no les apuesto. Exactamente, o sea, el punto es que digamos, que esté leyendo este programa y que diga, pasanos el contacto, hay buenas posibilidades de que, de que una de las características no la logre. Sí, o luego no es interesante. Exactamente. Que digamos, le vas a hacer el pegging, vamos a decirlo así, le vas a hacer, ya está lista la otra para hacerle el pegging al mae, y el mae como no es interesante, no hace nada, se queda. Sí, sí. Ya, dale, sí. Y dice ella y el otro mae, que tal vez sí es interesante. Exacto, dice el otro mae, mae, estamos aburridos de ustedes. Exacto, porque ahí no es interesante. Exactamente. Ajá, ajá. Y el mae, lo tengan que expulsar, entonces ya todos, todo el plan de Navidad se fue para la mierda. Volviendo al tema de la inclusividad, ¿por qué? Porque tienen que ser dos jóvenes. De ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa si eso ya es discriminación y aquí supuestamente éramos inclusivos y seguimos con la gerontofobia? Porque a mí me, yo tengo que rescatarle la honestidad, bueno, ella los quiere jóvenes. Ella los quiere jóvenes. Sí. Ella los quiere jóvenes, ella quiere dos jóvenes bisexuales a quienes, de este, en quienes estrenar su regalo de Navidad que aparentemente es una, un kit de pegging, supongo. Un pegging kit. Pegging strap-on. ¿Sabes qué sería vacilón? Decirles la palabra pegging a Juan Bainas y Chibolo y que entiendan, ah, eso es pegar en inglés, ¿verdad? Pegging. Sí, sí, sí. Bueno, involucra el puño. Ah, no, eso es otro término. Si yo tuviera mucha plata, pondría a Juan Bainas y a Chibolo a anunciar unos strap-on de pegging. Pero que no sepan, que creen que son fajas. Que sepan. Oiga, Chibolo, ¿pero qué es eso que anda ahí, ah, pecadito? Es que viera, es que viera que yo tenía una cosa que me quería poner para penetrar a un maje por el culo y no veo ya cómo. Es que me están poniendo a que me ponga esto para metérselo por el culo a un maje, pero no sé cómo. No sé cómo, Juan Bainas. Ay, ay. Pues yo menos voy a saber a pecadito, pues vamos a ir a ver y watch cómo se hace, ¿verdad? No sé, yo no veo el programa, no sé cómo hablen. Hay un anuncio ahí que están haciendo. Hacen un anuncio sobre un celular. Sí, sí. Ajá, imagínatelos pero anunciando estrapones. Sería maravilloso. Pero usted no le dice para que eso. Yo pagaría eso, May. Usted dice que son para... O sea, si yo fuera de las... Si yo tuviera plata, May, me gastaría la harina de esas mierdas. Usted le dice que son para jugar béisbol de pelvis. Para batear. Béisbol de pelvis, May. Pelbisbol. Pelbisbol. Pelbisbol, sí. ¿Qué más dice? Mi pregunta es... Falta la pregunta. Ella tiene una pregunta, ¿no? O sea, ella lo que dice... Y además dice que la estimulación prostática y ya sale ese etiquete de gay. Yo tengo mis... Yo tengo un par de pensamientos al respecto. Ok, vamos a ver. Yo la... Yo sé que en la próstata aparentemente está el punto G del hombre. Sé que ahí se siente muchísimo placer aparentemente. Ahora, yo creo que también yo voy a prescindir de ese placer hasta nuevo aviso. Eso es lo que todavía me mantengo prescindiendo del placer de la estimulación prostática hasta nuevo aviso. Así como me abstengo del placer de, por ejemplo, la cocaína, me abstengo del placer de la cosa de la estimulación prostática. Ahora, no estoy diciendo que dentro de un tiempo, o sea, dentro de, no sé, cuando cumpla 50 años, o sea, dentro de unos 6 años, pueda empezar a experimentar placer prostático sin absolutamente ningún problema. Lo cual me lleva a pensar que si las personas suelen ser así, esta magia va a tener problemas consiguiendo chicos jóvenes bisexuales. Sí, porque solo los viejos se apuntan. Ah, no, pero es que tiene que ser joven bisexual. O sea, posiblemente yo no me haga bisexual, pero posiblemente no quiera no tenga ningún problema con que me apliquen un, me den una sesión de pegging, 20 centímetros de pegging. Uf, 20 centímetros de pegging. Uf. Bueno, 20 centímetros de pegging suena como a... Guau, o sea, no pensé que fuera menos, chiquito, poquito. Es que, es que ella dice, quiero que sean jóvenes apuestos interesantes, jóvenes apuestos interesantes, bisexuales, dispuestos a hacer un trío y que encima les hagan pegging. Son seis peticiones. Las posibilidades no te favorecen, amiga. No, amiga. Estás un poco mal, amiga, la verdad. Mi pregunta es, ¿cómo hago para convencer a un joven para hacer pegging o un trío como lo describí antes? No escribió nada, lo estamos describiendo nosotros, pero así como que escribiste como que quería hacer, no. y otra pregunta, se vale cosificar y otra pregunta, se vale cosificar a los hombres, así como ellos tras siglos le han asignado un rol a la mujer de objeto sexual, especialmente a la mujer bisexual que directamente se piensa que porque es bi, ya el mae, uy, qué rico, cuando hacemos un trío, ajá, el típico Brian, carita de... Emoji o vomitar. Emoji o vomitar? Ajá. ¿Será que estoy haciendo lo mismo y está bien como venganza? Risa, risa, risa. Carita, riéndose con lagrimitas, porque le da demasiada risa. Ok. Sí. A ver, no, a mí me parece que es bastante justo que cosifique a jóvenes, a los jóvenes hombres. No, yo respetuosamente difiero. Difiere. Sí, yo difiero, yo siento que si el acto de cosificar y objetivar a una persona como objeto sexual como durante tantos años ha ocurrido hacia las mujeres, ajá, pues, copiar esa actitud nociva de cosificar sexualmente ahora y a la inversa en la que son mujeres las que cosifican hombres, no nos supera como sociedad. Sigue siendo cosificación y explotación. Pero ponete a pensar que está... No estamos superando el problema. Pero está... A ver... Pero... Pero... Está pidiendo jóvenes interesantes y eso yo pienso que la redime de toda cosificación. Bueno, también sí, porque no son... No está pidiendo tontos. Exactamente. Tontos. Ella quiere que sean interesantes, que opinen sobre la situación. Exactamente. Ya, 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 ya. Pero sí me molesta cuando dice eso de que... Sobre todo, especialmente, a la mujer bisexual que directamente se piensa que porque ya es bi, el mae dice ¡Uy, qué rico! ¿Cuándo hacemos un trío? Yo nunca he dicho eso. No, no, no. Sí, es como... A mí por mucho me dicen mi amor, esta es mi amiga, báñese. Y ya. Estoy bromeando, estoy bromeando. Estoy bromeando. Bromeo. Bueno, este... No les gusta que me bañe. No sé cómo... Mae, honestamente, la pregunta yo no... O sea, somos un grupo, un mal grupo para preguntarle cómo conseguir a un par de maes para hacerles pegging. Placer prostático. Ese término no me gusta. ¿Cómo se podrá hacer? ¿Se pone un anuncio en el periódico? Sí, yo creo que... Se hace en un... El anuncio es este. El anuncio es este. Se anuncia en un programa que se llama La Paja Nocturna. Sí, o sea, realmente es... Está haciendo lo correcto. Sí, pero... Porque a La Paja Nocturna va a caer un montón de personas que piensan que es alguna cuestión ahí pornográfica. Sí, pero no me siento cómodo volviéndome un Tinder de pegging. Peginder. Bueno, ¿tiene que haber un Tinder de pegging? Sí, o sea, esto es un podcast humorístico, se discuten cosas, pero si ya empezamos y ahorita volvemos a que ahorita llega otra carta y otra carta y otra carta y a propósito, a mí me cuadra que me hagan pegging, pero yo también, bueno, estoy buscando a alguien que incluya al gato. No sé si alguno, yo sé que suena medio pervertido, pero tal vez hay alguien que le guste también ahí pegging y que incluya un gato, entonces ustedes me pueden ayudar anunciando. Y ya se vuelve una vara aquí como de anunciar perversiones raras alejadas de Dios y no, 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 no. Pegging, me hago. Sí, 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 me hago pegging. No tengo nada. Sí. Pasemos a lo siguiente. No, le vamos a decir entonces a Pánfila que buena suerte en tu búsqueda. Yo te recomiendo que en la medida de lo posible no anuncie más acá. No, gracias por la... Manden, manden cartas. Manden cartas, pero no pida que le mandemos así como el anuncio porque no, 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 no se puede hacer una sección aquí de comerciales. Andrea dice que fuerte. De clasificados. ¿Quiere llevar La Paja Nocturna a su teatro, bar, restaurante o evento privado? Contáctenos escribiéndonos a info arroba lapajanocturna punto com y le aseguramos que se va a arrepentir. Bueno, vamos a hacer el análisis del VAR porque esto nos lo ha pedido. Bueno, que vamos a quitar acá. Nos han pedido que hagamos un análisis al mejor estilo de cómo se hizo con Juan Diego, pero de el VAR, el Virtual Assistant Referee, ¿algo así es? Puede ser, eso es una buena apuesta. Virtual Assistant Referee, pero vamos a hacerlo ahora con un caso que ha conmocionado las redes sociales y es el trato que recibió el señor Don José María Figueres en el mercado. Le dieron trato como si estuviera en el mercado lo trataron. Porque por alguna razón José María Figueres insiste en utilizar estrategias propias de político tradicional. Del político tradicional. Aunque todo el mundo le ha dicho no, eso ya no se hace. Pero insisten en ir a buscar votos en el mercado. Hueones que nunca han puesto un pie en el mercado y que cuando lo ponen lo ponen cada cuatro años para ir a tocar pobres. De hecho, vos los ves y tienen guantes invisibles de un material de látex invisible para que no se note, pero es para tener que tocar a los pobres, ¿verdad? Se vacunaron contra mil cosas y todo, entonces ahí está. Y bueno, tenemos a Don José María que no le fue muy bien tratando de pedir el voto de unas señoras. Y aparentemente hubo una suerte como de mini agresioncilla, entonces queremos ver qué tal fue el juego limpio. Lo que se habla mucho es de la señora y todo el mundo celebra a la señora, pero lo que no se ha visto es el detrás de cámaras de esa situación. Ah, ok. porque solo tenemos una versión de esa situación. vamos a ponerlo acá. Todavía tenemos a Carita de Tuguriu. Bueno, ahí tienen OscarDomingo.com. Vamos a hacerle publicidad porque bien que mal ya le fusilamos su biel. Si es que está activa esa vara y si no compren ese dominio. Dice Lauri, Quiroz, si ya son B, es probable que ya les han hecho una forma de pegging y los hayan calificado de gays. Sí, porque son B, entonces son gays, pero después dice, yo no sé por qué lo leí antes. Peggy Filicos. Ajá. Después dice Kendall Cordova, como Eli comiendo empanada con cubiertos. Yo no vi ese video. Ah, sí, yo lo vi. Pero es que eso acá lo único que dice es efectivamente yo soy un mae que está jugando de piso de tierra cuando claramente me llamo Eli y mi apellido es Faisenbalc, que claramente no es Rodríguez ni Gutiérrez. Sí, sí. Eso pasa cuando usted juega de piso de tierra pero no puede evitar la realidad de que usted es un privilegiadito pipí. Pero lo que es llenarse de asesores inútiles, que no le expliquen cómo comer una puta empanada. Eli, las empanadas se comen con... Me extraña, parece que no tuviera en sus filas alguien que breteaba para el chinaoque y no le puede enseñar vara sobre el pueblo. Sí, güey. O sea, ¿quién estás contratando? ¿Vos no contratás como asesor a un mae asesor de... Digamos que sea es que mae también el puesto una persona que contrata al asesor de ese tipo tiene que tener un puesto ya establecido que debería ya llamarse asesor de pobreza. ¿Asesor de pobreza? Claro. Entonces, el asesor de pobreza que contratás para la campaña política no puede ser una persona acomodada, güey. Ajá, ajá, ajá. Tiene que ser una persona que esté ahí pulseándola. Es como los periodistas de la teja. Sí. Claramente uno sabe que son los miembros de la nación, que son unos pipis y que tienen que redactar pachuco. Exacto. Y no saben cómo redactar. Y suena como un pipi tratando de hablar pachuco. Exactamente. Así suena una noticia de la teja. Exactamente. Porque no ponen a las ratas de verdad a redactar. Que al menos eso tiene la extra. La extra tiene a gente piso de tierra al redactor. No, no, la extra como Ariel Chávez. La extra donde, ahí afuera de la extra, yo he visto periodistas agarrando a un indigente diciéndole venga acá, este titular ¿qué le parece? No, esa vara yo no la digo así. Exactamente. Estos nada más lo meten en Google Translate, los de la teja, lo meten en Google Translate a pachuco. Ajá. Y ellos creen que ya se aprendieron la jerga de la calle, del pueblo. Exactamente. Pero eso suena tan mal. Eli tiene que poner, contratar un asesor de pobreza. Ese asesor de pobreza que tiene Eli evidentemente no sirve. Fainzay. Tiene que conseguir a otro asesor de pobreza porque eso es un fallo jodísimo. ¿Qué le, qué le, qué le eso me recuerda al jefe de Elaine que se comía la barra de chocolate con cubiertos también? Exactamente. Sí. Sí, sí. Que después todo el mundo estaba comiendo todo el mundo empezó a copiarlo. Ajá, ajá. Bueno, vamos a ver entonces. Yo después de eso me comí un chocolate con cubiertos para ver qué se sentía. Se puede comer. Vamos a ver entonces. Hay que meterla, chavacán. Vamos a analizar entonces en el juego limpio el video original. Es muy importante aclarar esto, ¿verdad? Porque aquí estamos dando el crédito necesario. Así como se lo dimos a Oscar, a Oscar Domingo, ahora hay que darle el crédito a Oscar Ulloa. Ajá. Porque este... ¿Cómo no? ¿Cómo no dárselo? ¿Cómo no dárselo, verdad? Este es el ninja de las marcas de agua como le pusimos nosotros de cariño, ¿verdad? Oscar Ulloa del Twitter arroba Oscar Ulloa. Muy bien. Porque se encargó de que quedara bien claro que es Oscar Ulloa. Entonces yo quiero que sepan... Tiene un mensaje subliminal ahí en este video. Espero que los que están viendo esto en vivo así como los que van a ver la grabación, así como los que están escuchando en la versión de audio, esto es de Oscar Ulloa. Sí. Porque por aquello que no se vio bien, ¿verdad? Solo le faltó poner una vara como en las canciones que uno descarga que son gratuitas que diga arroba Oscar Ulloa durante todo el video. Las canciones que tienen marca de agua entonces dice video de Oscar Ulloa. Ah, nada, ladrón, ladrón para robar... Video de Oscar Ulloa. Entonces que sepan... Esto es como decir vamos a una caricatura de Tommy Daly escrita por Abraham Simpson. Ajá, bueno, está bien. Oscar Ulloa, video de Oscar Ulloa. Y esto es Figueres vs. Señoras capítulo 1 cortesía de Oscar Ulloa. Entonces vamos a verlo. El video de Oscar Ulloa. Vamos a verlo. Primer contacto. Uno dice el contacto es primero Figueres. Y me toques sinvergüenza. Y me toques sinvergüenza. Ok, ahí. Pum, 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 pum. Y aquí hay un pequeño... Aquí hay un pequeño... Ok, ahí usted dice no pasó nada. Eso es todo. Él tocó primero, él no va herido, no pasó nada. Pero uno mira la otra parte, la otra cara de la moneda, la cara... la cara pobre, digamos, de la moneda. Porque este video es el video de la gente de la campaña. Ah, es correcto. Que está filmando. Cuando el libertario este jaló, todos los realizadores independientes audiovisuales se quedaron sin brete. Entonces Figueres los está contratando. Los está contratando. Ajá. Muy bien. Oiga, y bueno, ahorita... Y pongamos la otra parte del video. Ok, entonces esta es la cara del rico. Sí. Esta es la cara del rico. Entonces ahora tendríamos que poner entonces la cara del pobre. La parte, exactamente, la filmación del pobre. Irónicamente, irónicamente... Esto fue claramente filmado con un celular. Sí. Ahí se puede ver toda la comitiva de producción que viene detrás. El madre con una clara camiseta de la sele. Y usted sabe que está filmado por un pobre por varias razones. La resolución perfecta de ese celular implica que es un buen celular. Es un buen celular que está pagado a Goyo Cuotas muy, muy, muy caro ese celular. Patrocinador oficial. Exactamente. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos a la comitiva de producción que viene, las dos señoras que están felices. Esas dos señoras estaban tranquilas, estaban felices, estaban comiendo, no querían ser perturbadas. Y luego llega un señor que misteriosamente estuvo 10 años fuera del país y ahora necesita de todos ustedes. Y ellas piensan que es... Y ustedes. Y ellas piensan que es un fantasma, piensan que es Pepe Figueres. Vea. Es Pepe Figueres. Ay, pobrecitas. Se les ha... Es una aparición. Es que ahora se parece mucho al Pepe de esa época. O sea, el Pepe de 50 y resto se parece mucho al Chema de 50 y resto. O sea, sí se parece. Yo no sé quién es. Ay, no le da vergüenza lanzarse... No, no le da vergüenza. Ahí se arriba, ahí se arriba. Ahí se cubre, se cubre. Uy, entonces, la de blusa de rayas le hace como quite, quite. O sea, para ver, para... Es un codazo conectado en las costillas ahí. ¿Qué opina Ramón Luis Méndez? ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, vayas a nuestro país! ¡Vaya, vayas a nuestro país! Eso fue peor que cuando le dijeron ratero al chavo en la vecindad. Eso fue peor. Sí, porque aquí tiene a toda la gente protegiéndolo, pero... Yo soy puesta, yo no sé nada. Uy, eso de aquí pasó. Y la señora... ¡Uy! ¿Quién es esta que llegó a increpar ahí toda matona? No sé, pero eso es casi, casi catfight. ¡Qué rico! Unos pichazos en el mercado central entre las señoras y esta... ¿Quién se llama? usted sabe la olla de carne ahí volando. ¡Uy! Y le cuento que cuidado con las señoras porque ellas tienen cuchillo y tenedor. Ellas ganan. Y un par de... Madre, así una buena voladera de pichazos entre señoras por Figueres. ¡Joder, puta! ¡Uy! Qué bueno, el ego de Figueres. Imagínate el ego del hombre, ¿verdad? Madre, vea. Para ver un toque quiénes son todos los chupamedias que iban detrás. Ahí está la matona. ¡Uy! Vea, vea, vea. Estos son los legítimos chupamedias que andan pulseando un puesto en las municipalidades. Todos estos son los que andan de lamehuevos viendo a ver cómo logran sacar una diputación, una cancillería. Vea ese guardaespaldas, May. A ver, este dijo ese guardaespaldas, el del traje. No, 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 el de camisa blanca, May. No, hombre, es este que va a ser. No, no, May. Ese es el tipo. Este no se puede curar ni cuidar ni la presión arterial. Va a estarse cuidando algo ese, May. A mí lo que me preocupa es la increpada esta. Esta que llega a increparle a las señoras después. Es que esa es la señora que... No hace nada. Él es un ladrón. Y usted es una ladrona cuando... ¡Uy! Usted es una ladrona igual que él. Él no... Ella dice él no es un ladrón. No, él es un ladrón y luego le dice y usted es una ladrona igual. A la puta, pero ¿por qué? No tengo la lógica. No sé, seguro es que ella estaba embarrada en algo, pero ¿quién es? Porque la esposa no es. Él es un ladrón y usted es una ladrona cuando es. No, no, la de Rosado le dice él es un ladrón. Sí. Y también le dice y usted es una ladrona. Ay, pero pon atención, no se tira las polémicas bien. Y usted es una ladrona cuando es. Y la otra se calienta y se va. Lo más triste de todo esto... No le logro leer los labios, güey. Está leyendo. Lee más fácil el teleprompter Ignacio Santos que usted leyendo labios. A mí lo que me preocupa de todo esto es que esta otra llega toda matonzona. Sí, sí. Es cierto lo que escuché por algún lado, pero no estoy seguro de qué es la hija. Ah, no sé. Es una de las hijas de Chema. ¿Esta? Sí. Pero es que yo la única hija de la que me acuerdo de Figueres era con la que bailaba el buggy. Allá en los noventas cuando estaba pulseando la primera presidencia. ¿Te acuerdas? Bailando el buggy con la hija. Me acuerdo el buggy y no me acuerdo de Chema bailando el buggy. Ah, ma, eso es legendario, ma, en el famoso puente peatonal de la sabana. Una de las cosas que dicen de este, ma, es cómo se le ocurre a este roco ir a pedir votos en el mercado si la gente que él pretende que vote por él, ma, fue justamente a la gente que le cerró el ferrocarril y a la gente que le cerró el banco anglo. Sí, los créditos del anglo. Los créditos del anglo. Que eran para la clase más baja del país. Exactamente. Ajá, y el idiota se va al mercado. A buscar exactamente a la gente que él le cerró los créditos. Donde está el pueblo. Chema debió estar buscando votos en el automercado desde Escazú. Ahí es donde tenía que estar metido. En la zona de los quesos. No, pero mentira, porque los que van a comprar ahí son las criadas y las empleadas domésticas. Es cierto. Entonces, igual hubiera, se tenía que meter al semaco. Al semaco. Tenía que ir a buscar votos al semaco de Sabana. Ahí es donde tenía que estar. Vamos a ver qué es lo que dice Figueres acá, porque suena muy agresivo también. Yo no sé quién es. Ay, no le da vergüenza lanzarse. No, no me da vergüenza. A robar más. No, no me da vergüenza. El mató matón. Así, sí, sí. Uy, qué agresividad. Ahora sí le creo que haga lo que hace con la familia, entonces. O sea, si se pone así de matón con dos señoras en el mercado, yo sí le creo que se ponga de matón con los sobrinos y la hermana. Le agradezco el voto. Le agradezco el voto. Ya eso es ser cínico. No sé. Yo le hubiera dicho agradezcame esta. Agradezcame esta. Pero yo no soy una señora, ¿verdad? Las señoras fueron decentes, le dijeron ladrón y todo. Le hubiera tocado en los barrios bajos donde sale la chiquita de carita de Tugurio y de fijo le gritan otras cosas, ¿verdad? Los barrios del sur, como dicen en la canción. ¡Vaya a robo a otro país! No me gusta el mensaje que dice vaya a robo a otro país. ¡Mae! Eso está mal. Eso está mal. Ya ahí, señora, perdóneme, pero usted no manda a un ladrón a robar a otro país, ¿verdad? O sea, o sea, ladrón. Dice que anda al Córdoba que vayas a agarrar votos a Avenida Escazú. En Avenida Escazú, exacto, ahí es donde tenía que ir Figueres, exacto. ¡Ay, qué bueno! Es cierto, hay que ser justos porque tanto Fabricito como Villalta también estuvieron haciendo gira por el mercado. ¡Qué puta madre! Que son mañas que ya tienen que desaparecer, ya tienen que retirar esas mañas de ir al hijueputa mercado a jugar de que son del pueblo. ¡Mae, pero! Nadie lo cree, nadie lo cree. Ok, si con Figueres no lo creen, con Eli, menos, Eli, Eli sí es cierto que tiene que, que tiene que, ¿cómo lo van a filmar comiéndose una empanada? No, 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 no. ¿Qué tan hipócrita es eso? Que lo filmen comiéndose un asado ahí en el... En el Fogo Brasil. En el Fogo Brasil. Ajá, en la parrillita de Pepe. Sí, güey. Esos asados que vale cada plato 25 mil. Exactamente, güey. Ajá, ajá. Y yo me acuerdo que lo filmen dándole los oros a un pobre afuera, ma, esa sí se la creo, ma. Esa sí se la creo, pero después de decirle, váyase, váyase, si le doy esto se va, si le doy esto se va, no me toque, no me toque. Sí, ma. Ahí es como, ahí es donde uno dice, ay, mira, ok, el ma es un maldito clasista, pero le dio los oros amablemente. A mí, yo a Eli lo pongo de 10 años y es el niñito que, yo creo que ya he hecho la descripción, que es el niño que lo meten a jugar en el equipo porque el papá compró los uniformes de todo el equipo, entonces no les queda otra más que meterlo de titular. Eso es lo que, la imagen que a mí me da Eli Feinsight. Que tenía amigos porque el tata era el que ponía el chozón para la fiesta de fin de año. ¿Ya? Eso es Eli para mí. Eso es lo que Eli Feinsight me representa cuando yo lo veo. queriendo arreglar el país. Me encanta cómo desde su restaurante Escazú discute cómo arreglar los problemas de los pobres. Es como The Big O con sus amigas que con rosario de oro rezan por los pobres. Más o menos así. Qué maravilla, ma. Me encanta la imagen de los uniformitos. Oiga, pero qué agresivo. Y una cosa que no me gustó es que cuando le dicen que se vaya el ma. sigue como agarrando a una del hongo. No, no, no. El ma es bastante invasivo, o sea, cuando usted... por un momento pensé que era Arias. Por lo tocón, digo yo, o sea, 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 como que suélteme, suélteme, eso es lo que pasa. Trata de agarrar lo que pueda y después jala para Suiza. Exacto, exacto. Hay que darle un crédito a Figueres. Yo creo que si le doy un crédito a don Chemita y es que si yo conozco un cabrón que se sabe proteger, es él. Dice Andrea. Se protege del codazo, se protege de acusaciones de fiscalía, Se protege de la Interpol Nada mal, nada mal Dice Andrea que la señora creo que es Cintia Berrocal, la esposa actual De Figueres Entonces sí, es que no se me pareció a doña Cintia Sí, aparentemente Dice creo que es No sabemos todavía Pero qué matona le cuento Dice Jean-Pierre Curro Que el maestro pasó por el curro y el distanciamiento social Sí, claro, bueno, todo mundo ahí Ahí distanciamiento social Porque los lamehuevos están muy cerca Necesitan estar cerca para lamer Sí, y la única que no usó No usó mascarilla fue la que estaba ahí Reclamando Sí, pues la señora estaba comiendo, ahí llegaron a invadirle el espacio Acusándolo de ladrón Al pobre ¡Ratero! Pero este hermano Estaba acostumbrado, me han dicho sinvergüenza Carebarro Hasta hijueputa Yo creo que una señora en el mercado Oliga ladrón no es tan grave No O sea, ya, ya, ya Peores cosas le han dicho según su testimonio Entonces yo creo que ya debería estar curado en salud Yo no sé quién es Ay, no le da, no le da vergüenza No, no le da vergüenza No, no le da vergüenza Acuálme Lo más raro es que la que está en la pura par no sabe quién es Vaya, vaya, vaya de otro país Yo soy puesta, yo no sé nada Él es un ladrón Y usted es un ladrón ¿Cuánto le da vergüenza? Es el catfight que todos estuvimos esperando y nunca se dio Madre, yo no entiendo, no se escuchó todavía qué le dice Bueno, ya Él es un ladrón y usted es una ladrona también Se lo he dicho ya tres veces No, eso es lo que le dice la de fusia Rosado, el color que sea la señora Ah, pero Doña Cintia Usted dice lo que, bueno, la que supuestamente es Doña Cintia La supuesta Doña Cintia no sabemos qué es lo que dice Yo creo que Doña Cintia le está diciendo como que le ofrezco una diputación Con tal de que se calle La paja nocturna, ahora en podcast Antes era en radio Pero ahora nadie escucha radio Así que búsquenos en podcast porque se nos están acabando las plataformas Tenemos la foto de La maravillosa foto De la detención De esa fiesta de navidad Que le hicieron a las municipales La fiesta de alegría de las municipalidades Tiene que tomar en cuenta que es lo único que vamos a tener ¿Verdad? Yo sé que todos están felices Ahora y todos están ahí pensando Que rico, Johnny Porque yo sé, son 25 años Del MAE pulseándola Para que lo agarraran ¿Verdad? Porque, o sea Johnny por mucho ha tenido como por año Una investigación de estas Enriquecimiento ilícito El MAE ya tiene Yo lo que pensé es que no lo iban a agarrar por nada Tráfico de influencias Prevaricato El MAE ya tiene Mil vanas Experiencia Escondiendo mierdas Desde hace 30 años chupando 30 30 años chupando Desde antes de que se El MAE es alcalde Antes de que existiera la figura de alcalde Luego todo el mundo lo decía ¿Pero usted qué hace aquí? Yo estoy aquí trabajando en la municipalidad Soy alcalde Antes era el regidor O algo parecido a eso O sea, no tenía otro nombre Como no se lo podían quitar Y después cambió a alcalde Decidieron poner Y empezó otra vez Y siguió ahí O sea, ya era alcalde Antes de que se inventara la figura de alcalde De la figura de alcalde Wow Lo más loco de todo Es que el MAE A mí me extraña que lo haya agarrado Porque el MAE Ya tenía experiencia O sea, ya Ya es mucho tiempo Haciendo ese tipo de cosas Y ya uno espera Que el MAE sea eficiente Haciendo Yo digo que al MAE No lo encierran No Al MAE no lo agarran Aquí vienen las predicciones De pay-per-view Como cuando hacemos Cuando yo veo Los videos de YouTube De predicciones de pay-per-view De lo que Los MAE predicen Que va a pasar La predicción Aquí es Johnny sale libre Porque es el más poderoso Y es el que tiene Más argollas Y más contactos Y si el MAE va a prisión Va a abrir la jeta Y van a salir embarrados Otros todavía más poderosos Entonces Algo va a ocurrir Que misteriosamente Johnny Van a tener que liberarlo De los cargos Porque hubo un error En la investigación Correcto Nunca se va a confirmar Que fue inocente No Sino de que Esta prueba no se aprueba Esta prueba no se admite Tampoco Porque Se intervino el teléfono Y le violentaron Su privacidad Totalmente Esta otra prueba Son emails Que se intervinieron Sin autorización De un juez Así que Vamos a descartar Esta prueba Esta otra prueba Esta otra prueba ¿Cuántas pruebas quedan? Uy Ninguna Por favor Retírenos cargos Contra Johnny Y va para afuera Johnny va para afuera Exactamente Lo único que tenemos Para nuestro Regocijo Es la foto De Johnny arrestado Ustedes lo que tienen Que entender Es que el regalo Para todos ustedes Y para mí Y para usted Es la foto de Johnny Con las esposas Entrando al juzgado Eso es todo lo que va a pasar Eso es todo lo que va a pasar Y las dos noches En el calabozo De la OIJ Pero yo creo que ya No estoy seguro Si ya ha pasado No, no ha pasado eso No, no ha pasado Bueno ¿Qué? Pero que el mae Cané Un par de nochecillas No, ya lo sacaron Estuvo como dos noches Por eso Y luego ya les quitaron Las medidas Por eso Pero eso no ha pasado Bueno Aparentemente no ha pasado Nunca en el pasado No, arrestado nunca Nunca arrestado Había ido a juzgados Y todo Pero siempre caminando Pero nunca con esposas Sí, pero no te parece Que la fiesta Que debió haber sido La intervención En la casa Fue como Nos quedaron debiendo Ahí un poco Nos quedaron debiendo No, no tuvo el nivel De sensacionalismo Que tuvieron como Cuando arrestaron A Miguel Ángel Rodríguez Sí Eso de que va bajando Del avión Y los hijueputas Ni siquiera pusieron Una manga Decidieron parar el avión Acá para poner Esas escaleras Y que saliera en televisión Cuando el mae Bajando las escaleras Con las manos Hacia atrás Y las esposas Eso fue un Una vara merecedora De premios Emmy Yo creo que Emmy Necesitamos hablar Con la gente Necesitamos que la gente Del OIJ De marketing Nos copie un poco Ese tipo de cosas Porque Nos copie un poco El drama Que necesita Ese tipo de cosas O que nos pongan A escribir A mí me hubiera gustado Que allanaran La casa de Johnny Pero cuando allanan Las chozas De La León 13 Exacto Con el gran coso ese Que usan para romper Los llavines Y cuando entran Todos entran gritando Yo creo que ¿Quién es Montoya? El que dice Que el manual Para hacer policía De allanamientos Es entrar gritando Y madreando Que alguien rompe La puerta Y entran todos ¡Dalearemos! ¡Hijueputas! ¡Hijueputas! Entran así Policía ¡Hijueputa! ¡Policía ¡Hijueputa! Y no hay nadie Sí, sí, sí Porque ya se escaparon Porque ya sabían Que los iban a llenar Y lo que dice Montoya Es que siempre Viene atrás un madre Que va haciendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué idiota que es! Que no anda nada Sí, sí Madre Este Pero Pero Una de las De las varas Que no comentamos Fue Usted vio como Como arrestan A una señora Que está implicada En la vara De los narcos De acueductos Que la agarran Que la agarran Afuera de la choza Y le dicen Le dicen ¡Policía! O sea Viene en un carro Y le dicen ¡Policía! ¡Al suelo! Y entonces la madre Como que le dice O sea Levanta las manos La doña Y le dice ¡Tírese al suelo! ¡Tírese al suelo! Y la doña le dice ¡Perdón! ¡Perdón! Como si fuera Como si se lo estuvieran pidiendo Sí, sí, sí La madre seguro pensó Que era un guachimán Ofreciendo limpiarle Los El vidrio del carro Sí Ahora Johnny sale libre Pero si iban a canear Mínimo cinco años Tal vez Tres Unos tres de esos seis Tres de esos seis Quedan caneando Porque son los Los que están más abajo En la línea En la cadena alimenticia De corrupción Al primero que condenan Es el más tonto El más El más Polo Tonto y fachento Porque se va a ser más fácil Tirarle todos los perros De que fue él Ya Normalmente Normalmente es alguien Que era una persona Más humilde Y apenas asumió El cargo de alcalde Tenía esa chozota Y ese carrote Porque es un bestia Que Al madre Al madre digamos La adiva que le dieron Al madre Fue una botella de vino Una mierda así Y ahí está el otro Ya todo feliz Y probablemente Publicando en redes sociales La foto con la botella de vino Entonces ya están Todas las pruebas Para que este fue el que Recibió las dadivas Yo no Yo no Entonces va a canear Alguno Yo calculo que por ejemplo El alcalde de Osa El alcalde de Osa Por ahí tal vez El de Alajuela Me dan como cierta sensación De que esos van a tirarles Todos los perros Y esos les van a tirar Todas las responsabilidades De la vara Hay uno que arrestaron Este arresto Bueno primero que nada Pijama La imagen Hagámosle un acercamiento A esa foto La cara de excepción De la negrita Que tiene atrás Cuando ve que la arrestan Y el policía A la pura par Arremedando a la negrita ¿Verdad? Si como que Como que tienen una cara De que La negrita se ahuevó De él Y el policía también Si 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 De ahí seguro Es que era ahí Conocido en el barrio ¿Verdad? Esa foto está compuesta A mi me parece Que la compusieron La gente La gente De marketing Del OIJ Pobrecito Les dijo Ponga usted cara Esta cara Ponga usted esta cara Usted Inspírese en la negrita Que está detrás suyo Y ponga esa cara Esa es la que yo necesito Para disfrazarme De Juana Pereira Si alguien La puede La puede Robar Usted se disfraza De Juana Pereira Y lo cancelan Tanto Pero tanto Va a ser cancelado Usted Se disfraza De Juana Pereira Estoy dejando pasar tiempo Yo quiero disfrazarme De Juana Pereira Hace 10 años Apropiación cultural Machismo Misoginia Sexismo Falta de respeto A la iglesia católica Ya van 5 cargos Para echarle Tiene más cargos Que los que va a tener Johnny De aquí a un mes Subtitulado por Jnkoil Gracias.